¿Sabes? Durante todos estos años mucha gente me ha preguntado, Fred, ¿por qué el pañuelito? Y yo siempre les contesto lo mismo. ¿Por qué no te vas un poquito a la ***, querido amigo? Soy una estrella cartoon de ***, a mí ningún re*** puede decir que *** es lo que tengo que usar. Así que no tengas miedo de expresarte libremente, y recuerda, la moda es lo primero. ¿Sienten que no ven esto lo suficiente, chicas? Yo también. Para sobrevivir en esta sociedad dominada por los hombres, nosotras las mujeres tenemos que hacer todo lo posible por nivelar el campo de juego. Muy seguido las mujeres no recibimos las mismas oportunidades que los hombres. Es una batalla constante hacer que escuchen nuestra voz. Tenemos que trabajar el doble para sobrevivir. ¡Estoy, el doble para ¡Y de papá! ¡Ahorita, la materna compañía! ¡Y de..! ¿A qué os Beauty? ¿Esto te resulta familiar? Este tipo de comportamiento es muy común entre hermanos. Durante estos episodios, lo mejor es mantener las cosas en perspectiva. Mientras yo me caigo de la bicicleta, ella baja por una colina a toda velocidad sin frenos.